¡Ay, todavía le dije que les voy a dejar marcha! Ahora, vamos a ir. ¡Nos vemos! ¡Que novia es! ¡Los dos! Representantes del Francisco. ¡Uy! 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 ¿Qué ha estado? ¿Qué ha estado? ¡No me juro! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me queda nada! ¡No me da la barra! ¡No me da la barra! ¡Dale! 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 ¡Bretale un lápiz! No muevan el pal wey No muevan el ajo No muevan el ajo No puedes arrancar a los perros